Suscríbete a nuestro boletín desde que se lanzó a la fama, Diana Danelis, mejor conocida como Amar a la Negra, ha sido reconocida por su explosiva personalidad y también por su exótica belleza. La cantante dominicana se ha encargado de lucir su pelo al natural, dejando que su afro se convirtiera en su sello de identidad y por lo que hoy muchos la conocen. La lozanía de su piel también se han convertido en uno de sus mejores atributos. Es por eso que muchas mueren por saber cuál es la rutina de belleza de la joven de 27 años quien este año engalanó la portada de los 50 más bellos de People en Español. Para enterarnos de sus secretos la entrevistamos para nuestra edición de agosto donde aparte de sus recetas caseras, también nos habló de sus productos favoritos y de los nuevos proyectos que tienen puerta. Ha sido un año importante en tu carrera, lanzaste tu primer sencillo oficial, Insecure, y planeas grabar un EP, ¿cómo estás asimilando el éxito? Bien. Yo creo que toda mi vida me he preparado para esto. Empecé a los cuatro años en Sábado Gigante, no fue una casualidad, yo siempre supe lo que quería hacer. Me he preparado en diferentes facetas como presentadora de televisión, como locutora. Mi meta siempre fue mi música, amo lo que hago y me siento feliz. Tienes una piel envidiable, ¿cómo la cuidas? Nunca pensé que tenía una piel bonita hasta que la gente me lo dijo. Me gusta hacerme exfoliantes con azúcar morena, aceite de oliva y miel, tu look es parte de tu encanto. ¿Cómo ha sido tu relación con la belleza a través de los años? Siempre me acuerdo que desde pequeña me gustaba mucho ponerme los tacones de mi mamá, los pintalabios hasta en los cachetes. Siempre fui muy coqueta y presumida, yo me sentía linda, aunque me viera fea, risas, sin miedo me ponía pelucas y vestidos de ella, siempre fui muy show. ¿Cómo decidiste llevar el cabello rizado? De chica toda la vida usé el pelo rizado. Mi mamá me lo desrizaba porque, existe, el concepto de que para ser bonita tienes que tener el pelo lacio. Me quemaba el cráneo, pasaba unos momentos espantosos con tal de verme bien. A los 16 comencé a educarme un poco más sobre la cultura afroamericana, Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Park, personas que tuvieron el valor de pararse y decir no. Después sentí, yo me estoy alisando el pelo y estoy pasando toda esta misión, trabajo, para verme bien para la sociedad. Para, la sociedad nunca, va a ser suficiente, así que decidí ya no alisarme porque no era yo. Agradezco el momento en que tomé esa decisión porque después de eso he sido extremadamente feliz. Como te lo cuidas, mi pelo naturalmente es un afro, pero sí uso extensiones para agregarle volumen. Te cuento un secreto, solo dejo que mi mamá me haga el pelo, no voy al salón, no me gusta que nadie me ponga la mano en la cabeza. Siento que mi cabeza es mi corona, mi energía y no siento que todo el mundo tenga que andar tocando mi espacio. Uso productos naturales, aguacate, mayonesa, todo lo que inventa mi mamá, son mascarillas mágicas, ninguna va a ser como la que hace mi mamá. ¿Qué cursi soy? Pero es verdad, prefieres los ingredientes naturales, todo lo que te pones en la piel se absorbe. Si no te lo puedes comer, no te lo debes poner en la piel. Muchas de estas cremas no digo que no las utilice, pero prefiero las cosas orgánicas porque las cremas te ayudan para una cosa, pero te perjudican para otras. ¿Quiénes han sido tus íconos de estilo? Tina Turner porque a mí me gustan las mujeres fuertes, poderosas, igual Olga Tañón, Lupita D'Alessio, Celia Cruz, mujeres con presencia. Son mujeres que la ropa no las hace a ellas, sino que ellas hacen la ropa. ¿Crees que la industria del entretenimiento está más abierta hoy en día al concepto de diversidad? La verdad no es que la gente nos esté aceptando, es que nosotros estamos forzando al sistema a que nos acepte. Es importante la representación no solo para mujeres como yo, sino para las niñas que no tienen a quien admirar, siento que es una responsabilidad grande. Además de cantante eres empresaria. ¿Qué proyectos se vienen en ese campo? Un libro, una pequeña línea de zapatos, me va a tomar tiempo, pero soy una business woman, estoy trabajando en un programa que se llama Girl Talk para el mercado estadounidense y en otro proyecto que me llega al alma que es una línea de muñecas con la que todas las niñas se pueden identificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!